...ordinaria de la fecha 24 de julio del año 2014 y como primer paso le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a tomar la lista de rigor. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Huón Coquiz, señor Luis Alfonso Molina Arles, señor Luis Alberto Silvanano, se encuentra de licencia, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos entonces por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de julio del año 2014 que todos los señores y señoras regidores tienen en su posesión. No sé si hay alguna observación al proyecto de acta. Si no hay observaciones vamos a proceder a votar acerca de su procedencia. A aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobarla, si no hay que expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la secretaria general ha recibido una comunicación, la misma que voy a dar lectura. Es una carta dirigida por la parroquia Nuestra Señora del Carmen Carmelitas. Señor doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. De mi consideración, saludándolo cordialmente, me dirijo usted con el propósito de expresarle mi sincero agradecimiento por el apoyo de parte de la Municipalidad de Miraflores durante la celebración de fiesta en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. En tal sentido, deseo mencionarle mi reconocimiento por su honrosa participación, así como la ofrenda floral para Nuestra Señora del Carmen y el apoyo de serenazgo durante la procesión realizada el pasado sábado 12 del mes en curso. El éxito alcanzado en nuestras festividades no hubiera sido posible sin su valioso concurso. Hago propicio la oportunidad para expresarle mi particular consideración y le solicito hacer la extensiva a los colaboradores involucrados. Atentamente, el reverendo padre Eduardo Rivera, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen Carmelitas. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Habiendo agotado esa estación, vamos a pasar a la estación de informes. Yo quería comenzar con un informe muy grato, cual es que el día martes 15 de este mes hemos sido galardonados por la institución Ciudadanos al Día por segundo año consecutivo con el Premio a las Buenas Prácticas por Seguridad Ciudadana. Esto es algo que nos enorgullece muchísimo, pero a la vez nos compromete a seguir trabajando porque es un premio que por segundo año consecutivo se nos otorga por el trabajo que se hace en ese aspecto de seguridad ciudadana. Recordemos que en el año 2012 el Instituto Karolinska de Suecia nos certificó como una comunidad segura. En el año 2013 ganamos nosotros la posibilidad también con un premio de Ciudadanos al Día y este año 2014 hemos sido una vez más galardonados por Ciudadanos al Día, lo cual muestra que terceras personas van encontrando que el trabajo que hacemos en seguridad ciudadana es muy importante. No son promesas, no son ideas de futuro, sino que son realidades que se vienen trabajando desde hace más de dos años atrás. Yo dije siempre que la seguridad comenzaba a tener una relevancia muy importante después de los dos años, pues nosotros hemos tenido muchos frutos antes de esa fecha, antes de esa etapa y ahora tenemos un premio más que se cosecha. Reitero, son los premios de importancia, pero esto lo que implica es tener cada vez más compromiso por el trabajo que se está haciendo. En la línea de lo que se presentó a Ciudadanos al Día quiero también compartir con los ciudadanos que nos siguen a través de Miratv y con los miembros del consejo y los funcionarios que están acá, se presentaron 13 buenas prácticas a dicha institución, de las cuales 12 de ellas fueron calificadas como buenas prácticas gubernamentales. De las 12 calificadas, 3 resultaron finalistas y esta fue la que resultó ganadora, que es una práctica que para todos es muy importante. Me voy a permitir compartir el premio con todos los miembros del consejo, porque este es un premio ganado por toda la municipalidad y por el esfuerzo fundamentalmente que se ha hecho a través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, donde tenemos más de 168 reuniones todos los viernes de manera seguida para poder trabajar y poder establecer las políticas de seguridad ciudadana. Comienzo por el señor Teniente Alcalde y lo comparto con los restantes miembros del consejo. Voy a pedir un aplauso también para la institución. El tema es los efectos posteriores en la población o la radiación. Los efectos de la radiación se conocen un poco de ellos. Y yo creo que antes de apretar un botón rojo para lanzar una bomba atómica, una bomba atómica, ahora ya no son como eran en esa época unos instrumentos que antes de casi el tamaño de un medio avión, ahora son mucho más pequeñas, con más concentración. Bien. No sé si hay algún otro informe en mesa que se quiera compartir. Si no hay informes en mesa, vamos a proceder entonces a la siguiente estación. Señora Secretaria General, por favor, adelante. Estación Orden del Día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación CINEACE, con el objeto de aunar esfuerzos para impulsar la autoevaluación y acreditación de educación, a fin de garantizar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad en las instituciones educativas, públicas y privadas del distrito de Miraflores. Bien, al debate. No habiendo debate y viniendo esto con dictamen favorable, vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar el proyecto de asistencia especial nacional de conformidad, se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el plan de accesibilidad para personas con discapacidad y personas con movilidad reducida de la Municipalidad de Miraflores, a efectos de cumplir la meta diagnóstico de accesibilidad para personas con discapacidad en el marco del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2014, el mismo que está contenido en los anexos que forman parte integrante del presente acuerdo. De la misma forma que el otro proyecto, ofrezco el uso de la palabra, le damos la misma a la regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Efectivamente, esto viene con un dictamen positivo de toda la comisión, unánime. Y para aprobar el plan de accesibilidad para personas con discapacidad y personas con movilidad reducida de la Municipalidad de Miraflores, se tenía que cumplir con la meta dos, que era el diagnóstico de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto, la normatividad decía que lo hiciéramos a un kilómetro en las circunferencias de la municipalidad y nosotros hemos sido, nuestra gente de la administración, a dos kilómetros viendo y haciendo un diagnóstico de todos los accesos a rampas, una serie de tamaños de veredas, una serie de estudios para cumplir con esta normatividad. Como ustedes saben, Miraflores es uno de los distritos que más accesibilidades tiene para las personas con discapacidad y esto lo complementa y se van a hacer algunas correcciones que se han llegado a encontrar algunas deficiencias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Esto trae dos dictámenes favorables, entonces creo que está bastante bien visto en las respectivas comisiones. Sin prejuicio de eso, reitero, si hay alguna otra intervención, si no la hay, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, si no se expresaron señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a proceder a levantar la sesión. Muchísimas gracias. Ah, perdón. Antes que me olvide, voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la aprobación inmediata y ejecución de los acuerdos tomados. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Ahora sí levantamos la sesión. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.